Preocupación hay en la industria turística por la imagen negativa que se proyecta de Iquique a lo largo del país asociada a hechos de violencia, incluso algunos de estos en populares balnearios como Playa Cabancha, sobre todo cuando se acerca febrero y con ello un recambio de veraneantes. Desde ya, algunos turoperadores han buscado alternativas en los pueblos del Tamarugal para así alejarse de Iquique. Teníamos reservas de personas que venían de Santiago principalmente y ahora con todos estos hechos que han aparecido en televisión y algo de todos los días, claro, mucha gente ya tiene temor y decidieron no venir simplemente. Pero le han dicho que es por esa causa. Sí, sí, justamente. También personas que acá en el Paseo Baqueano nos preguntan por quizás restaurantes, tips, dónde ir, y en realidad ya no sabemos dónde decirle que puedan ir y estar de forma segura. Otros turoperadores, si bien no reconocen cancelaciones, sí creen que de mantenerse esta situación la imagen turística de Iquique podría verse fuertemente afectada. La verdad está afectando bastante la imagen de Iquique por la delincuencia y lo que está pasando actualmente. Eso sí que no hemos tenido problemas con el turismo, para nada. Hemos tenido bastante público. Las personas que llegan preguntan qué tal, cómo ha sido aquí, si es seguro, qué le recomendamos. Y, pues, igual da tristeza decirle así como, no, de verdad que tienen que tener cuidado porque aquí asaltan. Desde el Servicio Nacional de Turismo reconocieron que el escenario ha sido adverso, pero precisaron que los temas de delincuencia, limpieza de la ciudad y manejo de la crisis migratoria corresponden a otros actores. Entendemos perfectamente que tenemos un problema migratorio y de delincuencia asociado y eso impacta fuertemente a la selección de un turista cuando va a un destino turístico. Yo no solamente me fijo en el precio y en las acciones que puedo hacer en las actividades, sino que también en la seguridad. Chile en general es un país, o era un país muy reconocido en la América Latina por una seguridad que entregaba a todos los visitantes desde el punto de vista turístico. Y claramente, obviamente, es hoy día la región no se puede estar garantizando de la mejor manera y más adecuada. De hecho, estamos por sobre un 40% menos en relación a las proyecciones que habíamos tenido. Rojas también asumió la preocupación de los turoperadores, agregando que a la inseguridad se suma también la alta tasa de contagios en la ciudad. Y evidentemente que es una preocupación de toda la industria los hechos que están ocurriendo. No es agradable y no es bueno para el destino que estén todos los canales hablando de la inseguridad que hay en Tarapacauca y en Iquique. Entonces, hay una preocupación importante, por supuesto, de ellos porque hay cancelaciones de reservas, eso es una realidad también. En Serenatur tienen optimismo por lo que será el recambio de turistas en febrero y ya están trabajando para mostrar los reactivos turísticos de la región, invitando a medios de comunicación nacionales para dar a conocer al resto de Chile la cara más amable y acogedora de Tarapacá. ¡Gracias!